El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado con el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio de El Valle Perochena, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez Gavica, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y el jefe de oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, después de que el Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento para la economía en este año a un rango de 1,1 a 2,1 por ciento desde un previo de 1,7 a 2,7 por ciento. Al final de la reunión en Palacio Nacional, Márquez Colín comentó que el análisis de Bancico corresponde al último trimestre del año pasado y cambiarán las cifras hasta que comiencen A rendir frutos los proyectos estratégicos del presidente Andrés Manuel López Obrador, había una desaceleración desde el tercer trimestre del año pasado, Entonces hay un componente inicial, pero nosotros creemos que una vez que comiencen a dar frutos los proyectos del presidente, seguramente habrá un ajuste hacia la alza, dijo la secretaria de Economía. A su salida, Martínez Gavica evitó dar detalles sobre la reunión y se limitó a decir, me reuní con unos amigos, minutos después salió el jefe de oficina del presidente López Obrador y tampoco dio declaraciones. Ayer, López Obrador sostuvo una reunión privada con su gabinete legal y ampliado para hacer un balance de los padrones de los programas sociales y dar continuidad al reparto de apoyos económicos. Mientras que el subsecretario del trabajo, Horacio Duarte, confirmó que ya entregaron las primeras becas de jóvenes construyendo el futuro y tienen afiliadas a 80.000 empresas.